y a serias, Adler Muñoz. En otras noticias, Rusia y China mostraron la profundización de sus relaciones en una serie de encuentros vigilados estrechamente por señales de que Beijing pueda estar ofreciendo al Kremlin, o sea, a Rusia, más ayuda en su guerra en Ucrania. La visita a Moscú de Wang Ying, el más prominente funcionario del gobierno chino, del gobierno comunista chino, ocurre momentos en que el conflicto en Ucrania continúa en un orden geopolítico mundial bastante difícil para Rusia, en otras palabras, China parece que le quiere dar la mano. La fiscal del caso contra un ranchero en Arizona acusado de dar muerte a un inmigrante en su propiedad cerca de la frontera con Estados Unidos y México afirmó durante una audiencia que el ranchero comenzó a disparar contra un grupo de unos ocho migrantes desarmados que ingresaron a territorio y ahora hay un problema por eso porque dicen que ellos invadieron su territorio y que tenía derecho para defenderse de lo que estaba sucediendo. Este es un conflicto en la frontera que se está dando en este momento, así que vamos a ver cómo se desarrollan los casos más adelante, o este caso más adelante. Un piloto de un avión U-2 que volaba muy por encima de un globo espía chino tomó una fotografía en el primer plano del objeto color blanco un día antes de que las fuerzas aéreas de Estados Unidos derribara el artefacto frente a la costa Carolina del Sur y se ve clarito el globo y hay unas especificaciones que están investigando cuáles son esos detalles que se observan en ese globo. Vamos a Chile, más de 5 mil agricultores resultaron o resultan damnificados por los incendios que desde casi tres semanas está sufriendo el sur de Chile y que según el último balance de las autoridades el día de ayer está dejando lamentablemente a 17 mil animalitos que perdieron la vida por este incendio. El gobierno chileno reportó 5 mil 841 agricultores que están afectados no solo en sus casas, también los niños en las escuelas, no hay actividad productiva en este momento y el sustento familiar, diríamos las necesidades básicas, no pueden ser cubiertos por este gran problema que hay y Chile en este momento está afrontando esta situación difícil de la naturaleza. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido asilo y nacionalidad a todos los opositores nicaragüenses que asilo soliciten. Tras varios días de silencio luego de las medidas que tomó el gobernante nicaragüense Daniel Ortega contra varios cientos de sus opositores, AMLO les ha dicho, muchachos, lamentablemente pues don Daniel no les quiere, vengan ustedes, yo les voy a dar nacionalidad, les voy a dar asilo, les voy a recibir aquí y este es algo que está, bueno, se está comentando mucho. Otras situaciones también, las festividades del carnaval de Río de Janeiro, muy famosas en esta época, llegaron a su fin, pero puede ahora reanudarse a una vida normal, lamentablemente pues no está bien la situación en estos lugares, también por el problema atmosférico, por el problema geográfico, por el problema de la naturaleza. El desfile del carnaval es una de las fiestas más grandes del mundo, pero lamentablemente pues este año no tuvo la acogida y esto es triste para Brasil porque su economía se ve debilitada. A propósito, cientos de habitantes de una zona azotada por las lluvias justamente en Brasil buscaban desesperadamente conseguir mucha agua o otras provisiones ayer después de que las inundaciones y los deslaves dejaron aisladas a sus comunidades. Realmente la naturaleza está hablando en diferentes partes del mundo, en Chile, en Brasil, en el Perú, bueno, y en Europa ni qué hablar también. Vamos a hablar ahora de otra situación en Colombia. Cuatro de los principales grupos armados ilegales en Colombia no han detenido sus acciones bélicas pese a que el gobierno del señor Petro les ha solicitado un cese al fuego bilateral desde enero, pero parece que no le hacen caso a don Petro. Ellos siguen haciendo su tarea, su trabajo, como quiera llamarlo, como parte de un monitoreo de la situación de derechos humanos en el país. La Defensoría documentó 24 hechos ocurridos, violentos hechos obviamente, desde 21 de enero hasta el 17 de febrero, especialmente en el norte y oeste de Colombia, lo cual implica pues que el llamado al cese al fuego por parte del izquierdista Petro no está dando resultado. Y recuerden que ese ha sido uno de sus grandes, o una de sus grandes promesas de campaña electoral, que él va a tener pacificación y él prometió lograrlo, pero no le están haciendo caso. Bueno, en New Jersey la expareja de Luz Hernández, se acuerdan de la madre dominicana de 33 años que fue encontrada, enterrada en Kearney el 7 de febrero, ahora ya ha recibido de cargos de asesinato y lamentablemente pues la situación, esto no va a solucionar, la dama está sin vida, los familiares están reclamando mucho, mucho castigo para este hombre de 36 años, así que vamos a seguir esta noticia, que es lo que sucede próximamente. Y en Nueva York las autoridades buscan, escuchen a aquellos que les gusta mucho esos audífonos famosos que cuestan más de 500 dólares que andan los muchachos en las calles, hoy en día hay un peligro latente, y es que las autoridades están buscando a motoristas o motocicletas que andan así, ¿verdad?, por la calle, que andan dos o tres, como en otros países, y que están robando estos Airpods Max de los peatones desprevenidos. La policía está buscando a varias personas con esta modalidad de robo, así que si tú eres un joven que te gusta andar, ten cuidado que te pueden asaltar en cualquier lugar de la ciudad de Nueva York. Bueno, señores, una noticia muy positiva que tengo que darles hoy tiene que ver con algo de salud. Hasta hace poco había solamente dos personas en el mundo, en el mundo, que se habían recuperado por completo del problema del VIH, o sea, el SIDA. Ahora, una tercera persona, un paciente en Alemania, se suma a la lista de personas curadas completamente del VIH. El hombre de 53 años recibió un tratamiento consistente en un trasplante de células madre, se ha sanado, y esta es una buena noticia para todas aquellas personas que tienen esta dolencia del problema del VIH o el SIDA. Así que hay esperanza para los enfermos por ahora de curarse completamente de esta enfermedad. Bien, vamos entonces a las noticias del tiempo, este menú traído por Siri, Supermarket, la ciudad... No, este menú traído por ByRide.com. No, 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 ByRide. No, coméntate primero. Para comprar tu vehículo usado, señores, ahí está mi amigo Leighton, ByRide.com. Ahí compra tu vehículo usado. Vamos a hablar del tiempo. Comenzamos con Nueva York, ¿te parece? Nueva York, 40 grados, va a llegar a 48, 50 grados más o menos el día de hoy. Va a estar así nubladito el sol, por ahí sonriendo de rato en rato. No hay lluvia para el día de hoy. Mañana será un día hermoso, muy soleado. Aproveche porque la próxima semana posiblemente tengamos lluvia algunos días. Los Ángeles, 45, llegando a 53. Lluvioso Los Ángeles hoy. Hoy definitivamente la ciudad dorada está bajo agua. Mientras que Miami, actualmente 78, llegando a 85. Ahí se mantiene estable, muy soleado, por cierto. Así que las cotorras estarán cantando por su alegría que les da un día hermoso como tal en el sur de la florida. El Tiempo y la Ciudad fue traído por Bayrain.com, Noticias Serias fue traído por Siri Supermarket, dándole un gancho al hígado en esta inflación. Recuerde, para crecer hay que compartir, hay que darle like. Por favor, dale like al programa de Hino Contigo. Comparte con tus allegados, con tus amigos, con tus vecindades, con todo lo que te cruzas en el camino, al que se te encuentre en el camino. Oye, Hino Contigo, obviamente, será genial. Y recuerdan, también en YouTube, comparte, comparte, comparte. Hino Contigo.com para mayor información. Doylo Gómez, buenos días, en efecto. Muy buenos días, hermano, y muchísimas gracias por esa magnífica, magnífica rendición de las noticias, todo lo que está pasando alrededor del mundo y en su vecindario. No me gustaron algunas, no digo de la manera que tú lo dijiste, sino lo que está pasando en el mundo. No me gusta. Pero tampoco me gusta el tráfico ahora mismo. El Lincoln Tunnel tiene demoras de hasta 30, 35 minutos de retraso. Tiene que ver con la ligera lluvia que está cayendo sobre la región y eso hace que todo el mundo, por supuesto, pues, aminore la carrera. La carrera hacia la capital del mundo, Manhattan. I'm sorry si usted vive en Hialeah. Perdónen si usted vive en East LA. Ay, perdónen si vive por allá en Compass Christie. Nueva York es Nueva York y todo el mundo quiere llegar a Nueva York a esta hora de la mañana. El George Washington Beach tiene 35 minutos de retraso en la parte inferior y 30 minutos en la superior donde están todos los camiones. Si usted tiene un camión, una guagua, cualquier tipo de vehículo de carga, no puede estar en el nivel inferior. Le van a dar un tic. Anyway, las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco juzgados. Tenga cuidado, eche dinero, evite multas. Y ahora, mis queridos amigos, vamos a ponernos bien serios. Voy a sacar el mejor.